Termino mi horario y empiezo con lo que me gusta a mí. Lo que te mueve, la pasión. Eso, sí, la pasión. El tema del colegio es lo más importante para mí, que eso yo siempre se lo inculco. Vamos muchachos, vamos a meterle. Roque, ¿cómo te va? ¿Trabajando? Sí, un poco, ordenando acá los materiales. ¿Esta zona qué es? Bueno, esto viene a ser cuando nos denuncian una ruptura de barrera o algo, nosotros salimos a reparar. Acá se hace el armado, se pinta en el caño preparado y salimos con la camioneta. Y decime, ¿vos vivís cerca por acá? Y yo soy de acá, de la zona de beca. Yo me dedico, fuera de esto, a lo que es fútbol, que es con chicos y chicas. Yo esto lo hago hace siete años, lo que vengo haciendo con los chicos. ¿Y son los chicos de tu barrio? Sí, son del barrio, sí. El barrio se llamaría San Cayetano. Esta más ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. Hola, Flavia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Flavia es, bueno, la banderillera. Es la chica que ella pasa a la novedad y se rompe la barrera. ¿Terminás de trabajar y te vas para allá? Sí, ahora ya termino mi horario y empiezo con eso, que es otro de los que me gusta a mí. Lo que te mueve, la pasión. Eso sí, la pasión. Vení, acompáñame. Permiso, ¿eh? Sí, pasá, pasá. Acá está el bolso, tengo preparado. Te muestro, tengo la pelota, los conos y las camisetas. ¿Por qué haces esto, qué haces? Bueno, mirá, yo esto lo hago porque me gusta. A mí ya de chico que jugué siempre y lo hago más porque lo siento. Pero me decías que acá no hay club, ¿cómo es eso? Antes había canchas, se hicieron las viviendas. Y bueno, al hacer eso, nos hemos quedado sin cancha acá en el barrio. Y aquí los chicos tienen muchas ganas de jugar, ¿no? Sí, mirá, fíjate hasta que la gana que tienen que emparejaron la cancha. ¿Ah, ellos mismos? Claro, ellos mismos, a pulmón. ¿Cuántos chicos tenés? Más de 30 chicos, ponés. Vos fíjate que no tenemos luz. Claro, acá que le falta para la noche. Claro, claro. Y ahí veo el chancho. ¿Qué está haciendo ahí el chancho? Y hoy lo vamos a poner a entrenar también. Esa etapa, ¿no es? Tengo chiquito. ¿Cómo andan? ¿Está bien? Bueno, muchachos, vamos a hacer un poco de física y vamos a la cancha y vamos a hacer un poco de gimnasio. Vamos. Vayan agarrando. Vamos, nos juntamos acá. Todos vamos, hoy vamos a pegarle un entrenamiento. A pesar que nos gusta el fútbol, todo, entrenar. También que no vaya bien en el colegio. Espero que este año se nos dé de campeón. Vamos a ir con toda la garra, con toda la fuerza. Y bueno, a metele, muchachos. ¿Vamos, a metele? Vamos. Roque, ¿cómo es un jugador de potrero acá de... Como dice allá, ¿no? El potrero donde nace la magia. Algunos ya la traen la magia. Otros la buscan. Y yo creo que la verdadera magia sale del potrero. Para mí no hay como al potrero. Vos tenés adolescentes. ¿De qué edades, más o menos? De 16, 15, 12 años algunos. Y los adolescentes están en una edad crítica, ¿no? De adolescencia. Sí, mirá, van creciendo. Hay cosas malas como es la droga. Si alguno tiene un problema, lo tratamos de solucionar, ¿viste? El tema del colegio es lo más importante para mí. Que eso yo siempre se lo inculco. Primero sí eso. Después que se metan de lleno con esto. Pero lo más importante para mí es el estudio. Y eso lo inculco también a mis hijos, ¿no? Que es un tema también que tengo. Como los cuido a ellos, los cuido a mis hijos también. Cuando regresé, todo quemaba. Mi papá tomaba mucho de una cirrosi y lo mató. Aunque no, créate, eso. Y a mí no me gusta ni el cigarrillo, ni el alcohol. Nada, soy contrario a eso. Y eso a mí también me sirvió como las cosas malas, ¿viste? Saber separar lo malo y lo bueno. Me sirvió mucho también eso. Que me hubiese gustado hoy en día tener mi papá, el apoyo de él y todo. ¿Cómo se llamaba tu viejo? Mario. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calmea, se bucea. Chicos así muy chicos como los que estamos viendo acá, ¿están en un equipo tuyo o no? A ellos no lo tengo, porque más que nada por el tiempo mío. Hoy en día estoy solo. Está con los más grandes, las nenas y los pequeños. No puede. No puede, no puede. Pero es el único. Yo la verdad que al hombre ese le agradezco un montón, porque por lo menos mi hija no sale a bailar, no sale a cosas, se dedica al fútbol y al estudio. ¿Estás contenta con eso? Sí, un montón. Está mala la situación, digamos. Hay muchas, las chicas que se drogan. Hubo un caso en el equipo de una compañera que, bueno, nada, quedó embarazada y lamentablemente y nada, ahora no juega más. Es como una baja para mí, porque ya tengo como armado el plantel de ella y bueno, cuando está, ya está y le deseamos lo mejor entre el grupo. ¿Pero es un embarazo adolescente? ¿De qué edades estamos hablando? Y ponele, para mí, 16 años. Hasta tenemos charlas de eso, sobre sexualidad y todo eso, ¿viste? ¿Sí? ¿Quién las da? ¿De qué les he hecho? Yo de mi parte le inculco lo que yo sé, lo que me enseñaron a mí, de cuidarse, esto es así, no esto, no aquello, ¿entendés? Yo quiero ser un futbolista, vamos a ser más grande, llegar a la primera. ¿Sí? ¿Pensás que vas a poder? No sé, sí, yo creo que sí. Cuando seas grande, ¿qué querés ser? Futbolista. Jugar a la pelota. Con esa plata que ganan los futbolistas, ¿qué te gustaría ser? ¿Y salir de acá, ayudar a mi familia? ¿Salir de acá del barrio? Yo la daría a mi mamá, para que compre comida. Pero yo quiero seguir así una arquera, hasta grande. ¿Y cuál es la materia que más te cuesta? Matemática. La más difícil es matemática. ¿Matemática? No es ninguna, porque me gustan todas. Ah, bien. Lo que me gusta es matemática. ¿Hacés goles? Y cuando haces un gol, ¿a quién se lo dedicás? No, es para mi abuelo. ¿Se lo dedicás a alguien? Sí, a mi papá. ¿A tu abuelo? Sí. ¿Por qué? Porque falleció. ¿Pero y cómo haces? ¿Cuándo haces un gol y...? La apuntó así. Me beso el tatuaje de mi mamá, el nombre de mi mamá. Ah, a ver, a ver. Y me beso así. ¿Tenés un fetejito? Sí. ¿Sí? Hago así, voy a la tribuna y hago así. Ah. Tarda en llegar, y al final, y al final, hay recompensa. ¿Qué necesitas? Y acá, como te dije, necesitamos de esto un mejoramiento, que esto sea productivo, que si alguien nos puede ayudar, para, ya te digo, para hacer un club, de verdad un club para que los chicos también se sumen y para todo el barrio, ¿no? ¿Cuál es la sensación que tenés cuando termina todo? Y cuando termina todo esto, es como que, para mí es como que se termina ya una fiesta. Se va toda una emoción, todo lo que hicimos durante el día, un relax, vamos a decir, para mí, y volver al otro día ya para retomar todo de vuelta, ¿no? Eso es lo que siento. Y después, como te dije, deseo lo mejor para ellos, porque sé que hay talento acá, hay talento. En la zona de promesas.